Muy buenas tardes a todos, estamos inaugurando el Centro Estatal de Deporte Mario Vázquez Raña que tuvo una inversión de 115 millones de pesos que hicimos en coordinación y con todo el apoyo de la CONADE y está con nosotros Alfredo Castillo a quien le agradecemos en verdad esa confianza, ese respaldo que nos permite hoy estar aquí también se encuentra con nosotros Paquita Ramos que es la viuda de Mario Vázquez Raña de quien lleva el nombre de este nuevo centro y le agradecemos que esté también aquí en Puebla y a todos ustedes pues desearles que aprovechen estas nuevas instalaciones ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los amigos! ¡Muchas gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.